A ver, ya. Top 5 de películas. Aquí, boom, boom, lo más duro que puedas inventar. Pues, tengo varios géneros en mis top 5, ¿no? Primero, bueno, yo soy fan, ya sabéis, ya había comentado con la anterioridad. Me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción, el terror, ¿no? De mis favoritas de ciencia ficción, podría mencionar Interestelar. Me gusta mucho todo lo que se hizo, demostrar las cosas del futuro, el viaje interestelar. Aparte, Matthew McConaughey. Las actuaciones increíbles, las tomas deliciosas. Me gustó mucho, por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido hacer un robot como una finche plataforma y rara, ¿no? Si no, aparte que modulas en la comedia, no quiero tantas cosas. Claro, no manches, eso está cañón. Y aparte, la manera en la que juega con todo este universo paralelo entre el tiempo y el espacio. El tiempo, sí, cuando explican que el tiempo cambia según es relativo, ¿no? Entonces, aterrizan en los planetas y de repente, cada minuto, pasan, creo que, años, ¿no? Un año en la Tierra por cada minuto en el planeta este. Y musicalmente hablando, Hans Zimmer, que en esa parte del planeta que se escucha un tic, por cada minuto se escucha un tic, para que vayas tú contando cuánto tiempo va pasando. No, 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 es una joya. Así que, hablando de Hans Zimmer, también uno de los maestros grandes, 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 ¿no? O sea, se me hace musical. De la infancia, ¿no? De la infancia, ¿no? De la infancia, ¿no? No se me viene a la mente, pero... No, hay muchas veces que Hans Zimmer para mí también se volvió, al igual que John Williams, de un manches que lo hemos platicado también, pero Hans Zimmer es el otro que, si no está John Williams, está Hans Zimmer, y si no está... Es así, o sea, son... Danny Ellsman también es muy bueno. También es muy bueno. Pero, regresando a la película, no sé si te acuerdas, pero las tomas increíbles. Sí, es que Nolan, genio, 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 genio. Y hablando de Hans Zimmer, me gustaba mucho cuando hablan de la implementación del sonido. A veces, en unas tomas, está tan fuerte la música, que no se escucha bien el diálogo de los actores. Sí. Y al hablar con Nolan, le decía a Hans, ¿no? Le decía, es que la música es un personaje dentro de la película, y quiero que se haga la nota, ¿no? O sea, que suene, incluso que tape algunas intencionalmente los diálogos. O sea, y sí, me acuerdo que hay partes en donde el diálogo casi no se escucha, y tú estás nervioso, ¿no? Con la escena del anclaje, de... Sí, no, no. Es que ahí, la música te mete a que tú estés viendo, además de la escena, te está metiendo la toma perfectamente, la tensión, el espacio, además de una excelente sonorización. Y la historia también es increíble, papá, de hijo, ¿no? Exactamente, ¿no? A ver, dime una de las tuyas. Híjole, para mí, hoy en día, el Joker se me hace, la he visto 800 mil veces, Todd Phillips, boom, brutal, ¿no? Además, producción también, atrás, que yo al principio no lo pensé, y estaba Bradley Cooper detrás, con producción. Sí, sí, no. Y Joaquin Phoenix, como el Joker. A mí, encima de mi top 5, está adentro el Joker completamente. Y me encanta porque estamos, yo que soy el fan de los superhéroes y los cómics y todo eso, que vemos a un Joker humano, no sé, fermo mental, no sé, mucho más. Bueno, mucho más fuera del ridículo, ¿no? De, no sé, el crimen. Claro. El mastermind y todo, ¿no? Sí, como te lo pintaban antes en las caricaturas de, ay, qué sé, reía y todo, muy clown, ¿no? Al final de cuentas. Sí, exacto, como fallecín. Sí, como fallecín muy alegre y todo. Y el gas, ¿no? El gas para ser reír y mataba a sus víctimas. Exactamente. Y acá viene, además de la increíble actuación de Joaquín, bueno, de todos, ¿no? Todos. Te meten en un universo de Batman que yo no sabía que me gustaba, ¿no? O sea, como que siempre esperas, ah, es Batman, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Y acá es como, ves un Gotham sombrío, ves un crimen, ¿no? O sea, sientes, no sé, como cualquier ciudad que tenga mucho crimen, o sea, sientes ese trauma de la gente, o sea, acá en México que luego, ¿no? No, lo ves. Y que lo ves, ¿no? O sea, como también la gente empieza a guardar cada vez más odio y más odio y más odio, en tanto, hablando de varios temas, ¿no? O sea, de estatus social, equis, o sea, todo ese tipo de cosas, pero se mete la gente y aquí en la de Joker te lo va mostrando de esa forma. Y pareciera triste Pero la división social La gente que más Le cuesta Enojados con los Nacidos con dinero Los ricos, los wey Con todos los wey Y ahí va todo el hecho Del por qué surge Batman Y la escena final Del show este Con actorazo Robert De Niro Actorazo Buenísimo Y la escena final Nada más se pinta así de Su sonrisa Ahí es el hecho Totalmente Ahí es el hecho de ver Cómo se convierte perfectamente en Joker Es ya un personaje realizado Y él Toda su ideología, todo lo que él había Platicado Estaba realizándose en ese punto Y ya hablando de un poco más técnico Que ya sabes que a mí me gusta Meterme en lo técnico Justo en ese momento La toma es completamente En contrapicada Va de abajo hacia arriba Para hacerle este punto De visión Es el grande Es él Y tú lo ves Y tú lo ves así ¿No? Épico ¿Y qué tal las escenas Improvisadas de Joaquín? Para bueno El baño Que le decías que Solo se metió Él Porque al final El espacio era muy pequeño Y lo único que le quedó Fue un Todd Phillips había dicho No sabes qué Tal vez creo que no voy a poder grabar Y Joaquín Phoenix le dijo Espérame Ven conmigo Tú y tu cámara Casi casi Y se mete A hacer ese baile Improvisado O sea eran ellos dos Y boom Es épico Y es clásico O sea ya es como Signature Sí La firma de este Joker Bailarín No Lo vamos a bailar Pero no es un baile Que te genere Ganas de bailar No Es un baile que te dices Ay Sí Está bien creepy O sea se viene Sí Viene el twist Ahí ves totalmente ya Cómo se le empieza a volar La mente Cañón Qué emoción La nueva Joker 2 Uff Que va a ser musical O sea a mí me da mucha intriga Claro Cómo van a transformar A musical Esta historia Sí Que fue muy grande Y además Bueno Gran artista también Ahí está Lady Gaga ¿No? O sea Como Harley Quinn Ya la hemos visto actuar Y Sí Y bien Y volvemos a que seguramente va a estar La musicalización atrás Y vuelve a participar Bradley Cook Vuelve a participar Bradley Cook Pero ahí Quién sabe Había sido otra vez Turbio De los amiguitos El business Que dejaron Perdida Otra de mis top Ajá Yo soy Bueno también me gusta mucho Lo futurista ¿No? Blade Runner Ok La viejita con Bueno las dos sale Harry Harrison Ford Pero Las dos Tienen un feeling Que me gusta mucho Es un futuro Cochino Es un steam pump Sí Te lo cambia completamente Aparte los colores neones Remarcados Al máximo ¿No? Y esta historia O sea De Que es un cazador De robots ¿No? O sea Contratan Para eliminar A los robots Que se salen Del camino Por así decirlo Que se Que empiezan a cuestionarse ¿No? ¿Por qué me tengo Porque tenían un código Que los mataba ¿No? Que vivían Cierto O tiempo De vida Y uno de ellos Empieza a cuestionar Y empieza A manipular A los otros O sea La uno Si es un poco Lenta Y extraña Bueno las dos Pero me da ese feeling Y aparte Películas de detectives Y Futurista Eres lo más Eso al final Es ese tipo de Estigo De películas Son Boom Furtal Y la dos Hablando Vuelve Harrison Pero Con Uno de mis Actores favoritos Ryan Gosling Que Con Impecables Esas actuaciones Siente Y mira que a mi Ryan Gosling Te voy a decir Tiene muy buenas Actuaciones Pero también a veces Se me hace plano En algunas Ahí como en algunas Películas O sea Yo si te puedo decir Que entre él Y Edward Norton Prefiero mil veces A Edward Norton Si Bueno Para a mi Yo Eso de los chismes Yo he leído Que Edward Norton Es medio Difícil Trabalar Sangre pesada Ryan se ve bien Bueno Si Entiendo lo que dice Si Suele tener Mucho esta atracción Seria Sin mucho énfasis Y ahora Me interesa verlo En Barbie A ver si cambia Tu perspectiva De él Y se vuelve Un poco más Visible Más expresivo Aunque bueno Va a salir De muñeco Pero ahorita que hablabas De policías Y detectives Otra de mis películas Que está en el top Así Top 5 No sé si la viste Es el juez Con este Robert Downey Peliculón Me encanta A mi Todo ese tipo Ese tipo de películas En donde te intriga Y sobre todo Cuando hay juicios Abogados Y todo eso Se me hace Brutal La ley Ándale El estilo Me fascina O sea La verdad Para mi Me intriga mucho Que ya Obviamente En series Me fascina Pero ya No les hablaré Porque Me fascina Pero Otro episodio De series Otro episodio De series Que eso Lo vamos a ver Próximamente Y En esta película Una Te muestra La vida En cierta forma De un hijo Y un padre Como se Tienen este contra Ya a lo largo De la edad Y como va creciendo Uno El papá Es juez Juez de alto rango Que Híjole Todo era Y cuando Regañaba a su hijo Cuando iba creciendo Y en la pubertad Y todo eso Tiene un conflicto Muy intenso Con su hijo Por el hecho De que Es culpable Por las locuras De pubertad Y todo eso Que Otro de los hijos El hijo mayor Que iba Ya A las grandes ligas En el Béisbol Tienen un accidente Y queda Sin poder bien Mover el brazo Y todo eso Como el hijo favorito Exactamente Era como el hijo favorito Pero el hijo favorito Realmente Era Robert Downey Jr Al final Pero desde ese momento Y está chistoso Que se asemeja un poco A la vida real Tuvo una juventud Exacto Tu medio ahí difícil Y Robert Downey Jr Se me hace muy buen actor La verdad Se me hace muy buen actor Yo al principio Como que Lo veía siempre En su papel De Tony Stark Y la verdad También Y sigue Sí La verdad es que No sé si Está difícil Tanto tiempo Interpretando El mismo papel Para que ver Sus próximos Me recuerda A Johnny Depp Con Jack Sparrow Claro Veías a Jack Sparrow Todos sus papeles Ya no lo sacas De ahí casi Exacto Como que Lo Visualizas así Sí Hay una escena De la película Del turista Que como va Corriendo por los techos Y dices Jack Sparrow Corriendo por el techo Y en esta película Del juez Al final El papá Al ser tan recto Tiene un conflicto De que ya empieza a perder Obviamente Lo de demencia senil Y pierde La conciencia De que ya no se acuerda Y está involucrado En un crimen Donde él El papá Y el único Que lo puede ayudar Y el único Que lo puede ayudar Es Robert Su hijo El juez Que es Ya no se hablan Ya no nada Y es El papá Juez de la Suprema Corte Y el otro Un abogado De alto renombre Que va A sacar A su papá Del juicio Y todo Pero el papá No quiere que lo ayude Entonces Es un tema Y bastante Interesante Voy a verla Para comentarla Próximamente Próximamente Sí Tienes que verla Y hablando O sea Ahorita que Mencionas No sé si viste La de Seven Joya Joya Sí Brad Pitt Así Pum No dejas de ver Como el niño bonito Y ahora pum Totalmente Y obviamente A Morgan Freeman Destacado por su voz Salen todos los documentales Estamos aquí En el live show Que nos viene Exacto Y Kevin Spacey Que ahorita Tuvo ahí Algo turbio Algo Más que turbio Como autor A mi me encantaba Su chiquita De cada película Y en Seven Sí No Joya Seven Seven Es que Como No sé Te imaginas Como videojuego Siete pecados Capitales Y cada uno Con su escena Del crimen Y también Totalmente Parece de cómic ¿No? Sí Totalmente A mi Yo me acuerdo Cuando éramos chicos Cuando salió La película De Seven Pero Me acuerdo Perfectamente Que El de hablar De los siete pecados Capitales Era como Oye De qué manera Te los están mostrando Y de qué expresión O sea Y qué semejanza A la gente Exacto Al empresario Como Como Por su script Todo el Sí Sí Egoísta Egocéntrico Todo eso ¿No? Que O lo ve O la lujuria Obviamente Que está En la gula ¿No? Que ya Toda esa Obsesión No Seven También No la metí En mi top five Porque sí También Pero yo creo Que no Es que hay tantas Exacto Sí La verdad Otra de mis Favoritas Cambiando de género Yo soy fan De las películas Y series De pandillas De chamaquitos No sé por qué Me gusta mucho Eso Como Harry Potter No sé La de super 8 Uuuuuh No sé Stranger Things Como que esas películas Me atraen mucho Sí Me gustan mucho Y super 8 Pues la mente Es obviamente Sci-fi Que es mi favorito Todo el mundo Es su estilo Y el estilo Que JJ Recomendó Por eso se llama Super 8 El tipo de cámara Que usa Del niño Ok Y mira que esa Yo sí no la vi O sea Sí supe De toda la reseña No la reconozó Y viéndola Tengo que ver Sale la hermana De Dakota Fanning De su primera película Pero otra vez De Dakota Fanning Pero te Excelente Excelente Pero te voy a decir Que por ejemplo A mí ya me está dejando Que desear en su actuación Con la última serie Que tiene Creo que es la de Alchemist No me acuerdo bien Del nombre Ahí se los voy a buscar Se los voy a poner Sí la he visto Es el De un psicólogo Ándale Ahí me deja mucho Que desear Ya la Dakota Fanning Que es Excelente actriz Para mí Pero o sea Poco a poco Como que no No ha tenido Mucha presencia En las cámaras Sí De repente El cameo Bueno no es el cameo No es la interpretación De En la de Tarantino Buf No manches Que señor Quentin Tarantino También es Don señor Quentin Tarantino También Sí Ahí te echas todo No manches Ahí sí te avientas Todo un episodio Completo Que bueno También voy a mencionar A otro En mi top five Completamente Y que también es Maestraso para mí Martin Scorsese En la isla siniestra Con Leonardo DiCaprio Así Ahí se es Y es una de mis escenas Favoritas Completamente Justo Cuando Está Abrazando Pues en ese momento A su esposa Que está en su recuerdo Se supone que imitaban Bueno Fue un homenaje A una obra de arte Ajá Ajá Exacto Exacto No manches Esa Es un momento Épico Además con musicalización De Max Richter Que también es brutal En la sinfonía Entonces Para mí Martin Scorsese Hizo una obra De arte Con eso Y la actuación De Leonardo DiCaprio Que era lo que decíamos ¿No? O sea Yo creo que Leonardo DiCaprio En esta También se merecía el Oscar Sí Aparte del plot Así es como Nunca te lo esperas ¿No? No Película de detectives Y durante el plot Tú dices Ah ¿Qué está pasando? Sí Te quedas así ¿Qué es realidad? Yo al principio Estaba diciendo Sí Me confundió completamente A Mal Rúfalo También Gran Gran actor El Mal Rúfalo ¿No? Y Al final A ver ¿Sabe o no sabe? Esa es mi pregunta Y también ahí Quiero que comenten Los que ya vieron La película De la isla siniestra ¿Qué tal? Leonardo DiCaprio Se va Y se entrega Y se A morir Sabiendo que está loco ¿O no? Yo Yo creo que Que no O sea Yo creo que He leído No sé si Se ha cierto O no Bueno yo creo que sí Los pacientes Con alguna enfermedad mental Por los traumas Que reciben Los de su esposa Suelen Como Resetear su cerebro Que Llegan al final De la película Que le revelan todo Y ellos El cerebro Deciden Ellos mismos Su super trauma Deciden Reseter el cassette Y Volver a caer En fantasía ¿No? Repetir la fantasía Y yo creo que eso le pasó No supera la pérdida Porque todos tienen el rostro Así como De falla Nuestro experimento falló Sí, sí Total Y que ya era Repetitivamente Ahí te hacen Mención ¿No? De cómo Ya fue varias veces Que ya era la última oportunidad Casi casi Pero a mí me Entregó A que lo van a estudiar En ese momento Pero a mí me deja Siempre como Esa cosquillita Por lo último Que le dice Amartes Prefiero Morir siendo un héroe Que vivir siempre Oh Batman Sí, exacto Lo mismo Era lo mismo Ya no supe siquiera Quien lo dijo primero Pero Era lo mismo En cierta forma Yo ahí para mí es un Me voy Ya Me entrego Estoy mal ¿No? Pues sí Ya Así Para película Increíble Película Ahí comenten Otro de los géneros Que me encantan Los superhéroes Güey Esa y una nuñaza Logan Que se sale De esta Práctica De Marvel Y DC ¿No? En donde Todas las películas De superhéroes Buenos y malos Y rescatamos El líder Y a Logan Con este futuro Sin mutantes Viejo Vemos al profesor Javier Igual ya Como un viejito Ahí decrepitor Se aparte Porque Logan No envejece No envejece O envejece Muy lento Ajá Por su poder Y vemos Una diferente Interpretación Del personaje De Wolverine Y para mí Ese cambio Estamos acostumbrados A verlo En X-Men O como Protagonista ¿No? Wolverine Llega a Logan Con esta historia Futurista No sé Para mí Es increíble La noticia ¿No? De que Después de haber dicho Que ya no iba a ser Wolverine Llega Deadpool 3 Anunciaba Y ya empezó Ryan Amigo de Hugh Jackman Que lo convence Y ya Anunciaron que va a regresar Con su papel de Wolverine No dudaría Como es Deadpool Tipo de película De Deadpool Y Ryan Vayan a hacer algo así Súper De comedia Inversante Me gusta mucho Esa película A mí Por ejemplo Deadpool Me encantó Y todo Yo no soy tan fan De O sea Si me gusta Verlo De los superhéroes Pero no me sé Muy bien Las historias Por ejemplo Pero Hablando de Logan Es que hay tantas Hay muchas Que ya no sabes O sea Yo me perdo Yo me entretengo La verdad No podría decir Son las mejores películas Del cine Las mejores actuaciones Pero Son entretenidas Claro Pues yo crecí Viendo X-Men Viendo Spider-Man Viendo Batman O sea Todo eso En series animadas En caricatura Pues hablaremos de eso Otro capítulo Y las ves en película Y si Hay unas malas O sea Hay de todo Sí, claro Yo por ejemplo La verdad Desconozco mucho La historia de Logan Nada más Yo me acuerdo De ver de repente Que tiene Las garras De metal Y otras veces Con hueso Ahí sí Yo no entiendo Ahí sí me pierdo Y ahí sí La historia Bueno Fácil El contexto Nada Para entender Logan Su poder Demonstante La regeneración Y Tiene Las garras De hueso Los científicos No me acuerdo Como se llama Pero lo hacen El arma X Y le introducen Como Tenía este poder Regenerativo Lo 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 Casi Casi Te mueren Pero Por sus poderes Regenerativos Resiste Y se hace Arma Arma X Pero se escapa De tanto sufrimiento Se escapa de ahí Y pues revienta Todo Es como El Típico Héroe Infame Es bueno Pero es Rudo Pero también Sale en Spider-Man Obviamente El universo De Marvel Todo está Conectado Es una Realidad Pero Yo me acuerdo De una caricatura De los Noventas De Spider-Man Que es de las mejores La verdad A mi Y me acuerdo Que hay varios Capítulos Que sale Wolverine Pero están peleando Spider-Man Y Wolverine Si Si O sea Si mezclan Los universos Wolverine Como Como el antihéroe Ajá Ajá Estás Que caería Como en Venom Que también Ahorita está Como catalogado Como antihéroes Que en la película No me encantó Porque Siempre Este uso De comedia Innecesaria La verdad Te voy a ser sincero A mi La película De Carnage Y Venom La vi Como en tres partes No Es malísimo O sea Me cansó Mucho Malísimo Y la uno De Venom También No Dejan Nada La verdad Es que si No No me gustó Y para Los de Sony Como que están Teniendo Unas trabas Sí No la vi Y tenía Muchas ganas De verlo Pobre Jared Leto Sí Oye Actuación increíble De Jared Leto En muchas otras películas Y obviamente Acá Yo pensé Que no iba a ser La excepción Pero si me dijeron Muy mal Muy muy mal Jared Leto Ay Yo no entiendo Cómo Digo Chamba es chamba Ay sí La chamba es chamba Y a donde te jala Te vas No Pero a mí Otra de mis películas En el top 5 1917 Uff La de guerra Sí No manches Se me hace una joya Película Sí Sí Me encanta Totalmente Fotografía de Roger Dickens Impresionante Obviamente Ganador por eso Pero me encantan Los planos secuencias Todo más continua Sí 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 Me fascina De la noche Que está Como en una Corriendo en una ruina Y sacan esta Flares Que ilumina todo Y Brutal Es que Es un peliculón 1917 Me encanta toda esta travesía De un día ¿No? Bueno Literal Cómo va todo el cambio Nada más para dar Un mensaje Y un anuncio Que claro Determinaba todo ¿No? Obviamente Que Se me hace Tan intrigante Que he cansado En producción Todo lo que ha de haber Llevado atrás Esta película Pero Buena actuación De este Personaje Buen sonido Buen sonido También te mete Ahí sí La sonorización No era Totalmente Los Los balazos Del Franco tirador Que Escuches El metal Como No Te mete Toda la película Te está metiendo Por eso se me hizo Así Tiene Tiene unas tomas Muy bonitas O sea No todo es la guerra Sí Me gusta mucho O sea De mis Escenas favoritas De la película Una muy dolorosa ¿No? Cuando muere el amigo Claro O sea Los efectos especiales Los detalles ¿No? Que Se está desangrando En realidad Y ves al actor Como empieza a poner Color ¿No? Se empieza a poner Válido Hasta que Ya Se queda Totalmente Y se ve O sea Increíble Y de ahí Continúa Escenas muy bonitas Cuando están rezando O cantando Creo que es Ajá En el bosque Y de ahí cambia Ya está En la trinchera De ahí O sea Me fascina Todo eso Y Cuando se avientan Al agua Cuando cae Así Que Es que ya Es casi Bueno Ya de las últimas Ya escenas Y que vuelve a caer Y la escena final La escena Del Está En general Que buscas Está hasta Al otro lado De la picha No En cámara De hecho Se ven varios tropiezos Que no estaban En el libreto Va corriendo Se choca Con uno Se cae Se levanta Sigue corriendo Y la cámara Tiene que seguir Sí No No Y era movimiento Con todo 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 Sí Y entonces Y recuerdo Mucho De la película Los mini cameos De actores De renombre ¿No? Ves que sale Benedict Cumberbatch Sí No manches Buenísimo O sea A él A él En la película De Código Unisma Es de él Sí, ¿no? También Obviamente Obviamente A Sobi Totalmente Esa voz Esa voz Esa voz Esa voz Esa voz que yo Siempre Reconozco Otra de mis géneros Y películas Favoritas Es el horror ¿No? Me encanta Las películas También Y porque me gustan tanto De repente Pierdo Sensibilidad Por así decirlo Pero una que sí me acuerdo La vi de joven Dije que estoy viendo La de De Rin Adapación japonesa Uy No manches O sea Yo vi la americana Primero Claro Es que Bueno Para nosotros Creo que fue En ese entonces Te mostraban primero La americana Y ya después Empezaba Como esta parte Casi no había Plataforma Ajá Como O si Te la streameabas Sí, claro O ir ahí En la esquina En la esquina Del tío Ahí El tío Pero Me acuerdo mucho De haberla visto Todo el cine Estábamos Porque no era El terror Ya sabes El famoso Susto a muerte O sea Era Esa O sea Además que sí Tiene Sustos a muerte Tiene Esta Bizarre Es El video Que yo Cuando lo vi Dije Ya sabes Que te incomoda Todo el cuerpo Y Cada escena Que va O sea La evolución De la película Cómo te va Teniendo así Con detalle O sea Cuando las fotos Salen Con un rostro borroso O sea Como todo esto Y la famosa llamada Tengo Incluyéndome Varios conocidos Que sí Por aquí salimos De ver la película Contábamos los días Y así Del séptimo día Que no nos llame Samara Se te mete En el subconsciente En el teñón ¿No? Ya es el séptimo Fue lo mismo A mí me pasó Esa serie Con cual Con la de El caso De Emily Rose También Me metió Lo mismo A las tres Y cuarto De la mañana Y era No quiero ver No quiero ver Y despertaba Así Muy de quemado Sí Lo primero Y es una película No sé O sea Estábamos acostumbrados A la exorcista Y películas Que ves todo En traumas Y me está Regresamos A lo que te gusta Un juicio De doctores De los sacerdotes El sacerdote Cómo están enjuiciando Cómo va El proceso Y te pasan escenas Del pasado ¿No? Durante el exorcismo Y todo lo que vivieron Cada uno de los personajes Y que Es una historia real Sí Y no he hecho Y si te metes a ver Ahí en Google Y ves el caso ¿No? Sí existe el caso Pero las grabaciones No Sí ya le meten nueve Pero me encanta No hay tanto Como te digo No hay tanto susto o muerte Pero si estás así ¿No? Totalmente Y va a las tres De la mañana Y todos nos pasamos Y aparte En ese entonces Yo me acuerdo Cuando salió La del aro Digo No manches El ver Que Samara Y la televisión Pasaba en tu tele O sea Habían nacido Oh ya se fue el cable Así Sí exacto Y de repente Así en la noche Y a la fecha Yo Me siento tres En la mañana Ah sí La hora del diablo Totalmente Marcado Que es lo mismo Que platicábamos Con la película De Tiburón Que hoy en día La gente También Digo Son animales agresivos Sí se comen Sí se comen A la gente Sí es peligroso Pero Creo que te genera Más miedo De lo que puede llegar a ser ¿No? O sea Lo escuchas La probabilidad De que te muerda Un tiburón Menor Que te caiga Un radio Exacto O que tengas un accidente En un coche Y te pueden pasar Mil veces más rápido En un coche Que el tiburón Te coma ¿No? Porque dicen Dicen que hasta Sabemos mal No les gusta Nuestro sabor Ajá Nomás te muerden Para probarte Porque son curiosos ¿No? Sí Te estás moviendo O sea Medio ciego Te mueves Y para mí Así para cerrar Mi top 5 Película de Sandra Bullock De Netflix Creo que es del De hace 2020 2021 No me acuerdo La de Imperdonable No puedo creer Ese Peliculón Ya Volvemos Volvemos al género De asesinatos Todas las investigaciones Es que me encantaba O sea Aparte cuando éramos chicos Nos la vivíamos jugando Ese tipo de cosas Así Ah el misterio Y no sé qué Yo creo que con eso crecimos Que ahora cuando lo vemos En las películas En la pantalla grande Boom Te hace un Un click En tu cabeza De que te intriga Tanto Que esta película Y las situaciones que vemos ¿No? Porque por lo regular El que estés El que hayas estado En la cárcel Ya todo el mundo Te pudiera discriminar Y ves acá Como cuando está Trabajando en la obra Sí No manches Tú te quedas así No Es que Sandra Por favor Está tratando de recuperación Sí O sea No hagas eso ¿No? Aparte Obviamente Ya sale con otra actitud Que obviamente Te van pasando Su pasado Y como la veía Como buena Y sale de la cárcel Y está Es una Desensibilizada Sí Es una bitch ¿No? Sí sirve la cárcel Para mi Exacto ¿No? Su sensibilidad Y todo Y bueno Ahora sí que Spoiler alert Que pex con el final ¿No? Sí De verdad Recomendación completa De verdad Es una muy buena Y cómo Todo lo puede hacer Por Encubrir A un hijo Claro Sí Haces todo No manches Está cagando Todo Hay que matar En este caso Tuvo que Sacrificar Su vida Para llegar Y que la metieran A la cárcel Por un caso Que en cierta forma Fue un accidente ¿No? O sea No Fue realmente Intencional Y que Su pequeña Ahora sí que Se echara ahí Sí, sí, sí Está muy bueno Buenísima película De las mías De las últimas Volviendo al sci-fi Y al terror Para cerrar El video De Alien Ay no Bueno No Alien Vino a Cambiar todo Lo de Terror Y el espacio ¿No? Sí Vemos a Sigourney Weaver Híjole Sus inicios Sí Realmente Sí Y a la fecha Como Yo me acuerdo De los sets De la nave espacial Hicieron como Wow Se ve Se ve Del futuro O sea Se ve Bien De hecho Y la criatura Que casi No te la muestra Pero todo el tiempo Está así ¿No? Y a 16 Oíconos Ya todos O sea Alín No hay nadie Que no conozca Un Total Largo De la boca Dentro de la boca Y el ¿No? La sangre De ácido ¿No? Todo Un dato curioso ¿No? Cuando la primera vez Que aparece la criatura Es que Las escenas Horribles Te inyectan Acá en la cara ¿No? Te inyectan El huevecillo Ninguno del Del cast Sabía Cómo iba a ser La aparición De la bestia En el libreto decía Aparece La criatura Nadie sabía Más que el actor No El actor Tiene letras Y salió Claro Pero no le dijeron Nada Al elenco Y cuando Están en esa escena Ves que Explota Del estómago Sale la sangre Y sale la criatura Si ves Los rostros De todos Son genuinos ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó Aquí A mis compañeros? Que ese es un También un tema Muy interesante Cómo A veces Los directores Sacrifican Varias cosas De los De la actuación De los actores O sea O como Que no les avisan Para buscar Ese mismo terror Y los actores también Que luego Sin perderle el papel Leonardo DiCaprio En Django En Django Se corta la mano Y sigue Sigue No Y aparte Es una actuación Impresionante De Leonardo DiCaprio Yo ahí leí Justo También Todos los gustos Totalmente Y queda Con el discurso Que se está Echando Completamente Que nada más ve Si ve su mano Así como que Nada más la deja Aquí Sigue Sigue Se la venda Se la embarra A esta compañera No me imagino A mi compañera Así de Pero a qué grado También Yo creo que sería Muy buen Buen tema Para que lo Platicamos A qué grado También arriesgas A los actores A los actores Por ejemplo Yo me puse A leer Justo en este tema Stanley Kubrick El resplandor Para ver A la actriz Meterse en ese Psicosis que entraba Le pidió A Jack Nicholson Que la empezara a acosar Detrás de Bambalinas Él quería ver Ese realismo Al momento Exactamente No tenía ni idea Exacto Ahí es cuando Te digo Qué tanto Tú como director O como Producción Permites Ese te dedico Yo creo que En ese entonces No estaba tan regulado Claro Ahorita Me imagino Que habrá Alguien que regule ¿No? Sí No nos pates mal ¿No? No nos pates eso Exacto Porque Si no te pates Pensar en esta pobre actriz Ya no salió No es su única película Al ver Estad Yo creo que fue un trauma Le causó un trauma Seguro ¿No? Que le digo Stanley Kubrick Mastrazo también ¿No? O sea Fue grande En sus películas No Pero Sí leí Esa parte De que él Permitió eso Para que se viera Esa intriga Y esa Intención Tan de Miedo Y psicosis Que traía ella Y siendo una película De culto En la época No tuvo tanto éxito Exacto O sea fue como Ajá Digo A nosotros no nos toca Pero la vemos ya En el La vemos ya Y sí es De las Ícono De terror Totalmente Totalmente Sí 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 Totalmente Y bueno Vamos a dejar los picados Con el siguiente tema Que sería para nuestro próximo capítulo Top 5 De las que vienen Bueno Me parece Ya quiero hablar De las que vienen Va a ser buena Tengo una lista De todas las sectores Sí Para mí Yo nada más Así puedo Como Un pre Si hay un pre Así La sirenita Me causa tanta intriga No más A ver A mí no Algo O sea Me causa un poco De risa A la gente Con Inclusión Y lo que sea Les hace ruido Claro Yo quiero A mí me gusta ver Como la La adaptación De la Animación Bueno De la caricatura Sí Con live action Es que Ahí es Totalmente A veces Qué tan apegadas Están A la caricatura Con la que crecimos Y luego Como Lo hacen En live action Como Mulan Venimos Con La comedia Que es Mulan De repente ¿Dónde está mi dragón? ¿Dónde está el millito? ¿Y Eugenio Derbez? Sí, exacto Para mí De las que más espero Obviamente Super Mario Bros Ya quiero que salga Ya estamos En pocas semanas De que salga Sí Primera fe Ya sabes Cuando se iba A las doce de la noche Sí Los estrenos Si está Yo sí voy aquí Porque Tiene todo lo que Un fan de Mario Bros Espera Sí, claro Y aparte que Hemos crecido Con Mario Se quejaban De que Chris Pratt Hace la voz Para mí Para mí le queda bien Y la hizo bien Y todo Me interesa mucho Claro También está ¿No? Que también viene Spider-Brain 65 Y nos abrió Sí Y naves espaciales Ya con eso O sea Aquí es un Vamos a hablar Vamos a hablar Y hablar de ellas Después de verlas Exactamente Porque va a ser interminable Este capítulo De que estar hablando Con las que vienen Pero va fuerte Y viene otra De Christopher Nolan Que nada Como lo mencionamos En otro episodio Hablar de él Completo Es por una lista Interminable Siempre en su cabeza Como Terestelar Tenet El origen El origen No vale Que estuve así De meterlo Del origen Top 5 Porque es buena Es que hay muchas Todas las que Disfruta Son historias Orígenas Nunca había escuchado ¿No? Sí Nos metemos Al sonio Tras un Tras un Y pasa esto Y al final Como que me Lo entiendes Si no lo entiendes Tene también Es un Redutico Pero Que al final Es buenísimo Dunkirk También me encanta Musicalización También está Excelente También creo que Es de Hansi De musicalización Christopher Nolan Es otro tema Que también Otro episodio Si no aquí Nos van a hablar Las horas Y las horas Y pues Vamos a terminar Nos que Después Tenemos una vida No solamente Es el podcast No Pero Ahí va Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Pero bien Brothers Nos estamos viendo En el siguiente Chau 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 ¡Gracias!